Vuelas como si el viento te acunara Traes la brisa en cada sonrisa que regalas No podré ya desistir si tu veneno hoy es mi calma Mi calma Sé que probamos acercarnos aún más Necesitando esta locura que viene y se va Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Cuesta tanto entender que pasó Una noche que el olvido despierta Y nos hace perder la razón Y la soledad invadiéndonos el corazón Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Es tan difícil no tenerte aquí Es tan amargo mi dolor sin vos Es tan difícil no tenerte aquí Música Cuantas cosas se han perdido ya Todo es recuerdo y un absurdo terminal Mis imágenes presentes Tu sonrisa deshaciéndose al final El amor una trampa eterna es El miedo escondiéndose en la soledad Tú dices fue un error Pero tus ojos lo niegan Ven busquemos la salida Que el orgullo muera en su propio veneno Has derramado mis lágrimas Ahogando así toda esta pasión Y al final todo ya se termina No hubo un comienzo ni hubo un final Todo quedó en la misma ruina Pero sabes mi amor por tu veneno El amor una trampa eterna es Y el miedo escondiéndose en la soledad Tú dices fue un error Pero tus ojos lo niegan Y el miedo escondiéndose en la soledad Y el miedo escondiéndose en la soledad